Dale, llega a mi habitación Me espera si no, pa' me encanta su olor Nadie se lo hace como lo hago yo Dale sensaciones que nunca sintió Por eso a ella le miente Y el todo se lo cree Para que amarse conmigo Me gusta lo prohibido Hey, dile, bebé Si el todo se lo cree Y así te quedas conmigo Me gusta lo prohibido Tiene todo lo que a mí me gusta Y yo tengo todo lo que ella quiere Andamos todos los fines de semana Comprando botellas, viviendo en hoteles Me dice que me quiere y me besa la boca Le hago cositas que la vuelven loca Si tú eres mía, bebé, yo lo sé Hey, ma Voy quitándote la ropa Y tú te empiezas a tocar ¿De qué sustancia quieres que yo te la voy a dar? Tú pica y pa'l sistema Y apagamos el celular Tú pica el celular Por eso a ella le miente Y el todo se lo cree Para que amarse conmigo Me gusta lo prohibido Hey, dile, bebé Si el todo se lo cree Y así te quedas conmigo Me gusta lo prohibido Hoy ella le chica a mi habitación Me espera sin ropa Me encanta su olor Nadie se lo hace como lo hago yo Dale sensaciones que nunca sintió Yo voy quitándote la ropa Y tú te empiezas a tocar Dime qué sustancia Dime qué sustancia quieres que yo te la voy a dar Tú pica y pa'l sistema Y apagamos el celular Tú pica y pa'l sistema Por eso a ella le miente Y el todo se lo cree Para que amarse conmigo Me gusta lo prohibido Hey, dile, bebé Si el todo se lo cree Y así te quedas conmigo Me gusta lo prohibido Yeah You know Deben que mami Fade, fade El que pone la presión CML Music Group Blackstar Music Who knows